¡Hola a todos! Bienvenidos a Pixelodian 3D School. Ya ha llegado el día en el que nos metemos con Unreal Engine. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, que en realidad para crear un videojuego nos falta todavía mucho porque hay que modelar no sólo los dos prob, tres prob que hemos hecho, sino que hay que hacer un montón de prob para rellenar, elementos modulares para hacer el escenario, hay que hacer un montón de animaciones, solamente tengo tres acciones súper básicas, ni siquiera bien hechas limpias, quiero decir, las animaciones. Pero bueno, ya tenemos cositas para poder empezar con Unreal Engine. Quiero dejar claro que los tutoriales que vamos a hacer con Unreal no van a ser tutoriales de explicación de cada uno de los parámetros, 100% cómo funciona todo, sino que vamos a ir, pues, un poquito, fruto, caballo, rey, bueno, eso es una expresión un poco española, 1, 2, 3, ABC, ¿vale? Lo básico o fundamental para crear las funcionalidades que nosotros necesitamos, que nosotros vamos a utilizar para hacer el videojuego. no nos vamos a meter, imaginaros, por decir, a ver, si entramos, estamos haciendo nuestro videojuego, no voy a hablar nada de la parte cooperativa, ni trabajar online, ni multijugador, ni ninguna cosa de esas. En mi caso, pues no voy a necesitar física, no voy a hacer simulaciones de agua, ni cosas así, ¿entendéis? Tampoco voy a explicar cómo va a ir cada uno de los parámetros, si no lo voy a utilizar, no lo voy a explicar. Entonces, bueno, si necesitáis aprender Unreal Engine de principio a fin, ya os digo que no es lo que vamos a hacer, porque sería imposible, sería para nosotros ahora, es más, en todo caso, para un curso, para la escuela, más detallado y con videoconferencias, con los alumnos y demás, que para crear un videojuego aquí en directo con vosotros. Si no, sería esto súper eterno. Bueno, hablando, concretando ya un poquito, vamos a meternos ya con la parte de Unreal y en este primer video lo que vamos a ver es de dónde lo bajamos, qué es lo que hay que hacer una vez que ya lo hemos bajado, cómo crear un proyecto y ver la interfaz, cómo funciona un poco lo que es la interfaz de Unreal. Y ya a partir de ahí, pues como tenéis en el planning de la semana, nos meteremos a coger el personaje, cómo meterlo dentro de lo que es Unreal y empezar a ver las asociaciones de cómo hacer acciones y demás. Bueno, antes de nada, recordad, no salgáis de casa, yo me quedo en casa, hacerlo por vuestros mayores, porque esto se terminó lo antes posible y tenéis muchas horas por delante para hacer vuestro propio videojuego, así que acompañadnos. Unreal Engine. Bueno, muchos de vosotros me habéis dicho, ¿por qué no ha utilizado Unity o Godot para hacer el videojuego? La verdad que he querido utilizar Unreal Engine por meterme un poquito más a fondo en lo que es en este motor de videojuego. Lo he utilizado para hacer visualización arquitectónica, pero tenía muchas ganas. Además, mis amigos saben que llevo bastante tiempo queriendo meterme en el tema de hacer un videojuego individual y ya, bueno, qué mejor momento que hacerlo ahora. Y quería hacerlo, pues yo he trabajado para hacer videojuegos, pero más toda la parte gráfica, pero la parte de programación, que tampoco es que vayamos a hacer programación con lenguaje de programación. Si no vamos a utilizar, bueno, ahora lo veremos, no nos vamos a meter a fondo con eso. Y preferí utilizar Unreal simplemente porque me atrae muchísimo a nivel gráfico, a nivel de cómo se trabaja el lenguaje modular para poder hacerlo prácticamente sin código y tenía ganas de meterme. Unity lo he estado utilizando también, pero me gusta, quería probarlo. Entonces, entramos en Unreal Engine y como veis aquí tendréis que crearos, lo principal, tenéis que crearos una cuenta en Unreal y después descargar lo que sería el programa. Aquí podéis ver diferentes productos que ya están hechos, parte donde se puede aprender, pues os digo, hay muchísima información de cómo hacer pequeñas cositas para arquitectura, realidad virtual, materiales, publicidad y demás. Tenéis una comunidad bastante grande. No es como Blender, por ejemplo, Blender es como más activa y más para compartir las cosas, pero está muy bien. Y luego tenemos el Marketplace, que ya veremos cómo funciona también, que en sí es interesante. Pero bueno, nos bajamos, nos bajamos en Unreal y una vez que lo instalamos, no vamos a perder el tiempo en instalarlo, ya nos sale, entramos aquí en Epic Games, que es la empresa, nos sale lo que sería Unreal y aquí nos saldrá. Una vez que lo instalamos, tendremos que darle aquí a la derecha, la parte de iniciar Unreal Engine, y en este caso yo estoy utilizando la 4.24.3. No sé la versión que utilizaréis vosotros cuando estéis trabajando, pero tendréis que ejecutarla, instalarlo y una vez que le deis, ahora le voy a dar yo, ya se nos inicia lo que es Unreal. En esta parte, tenemos todas las descargas que hemos hecho, nuestro perfil y hay una zona que tenemos aquí, el bazar, que es como la tienda, que es el Marketplace, donde encontraréis muchísimos productos, que esto es lo que mucha gente utiliza, que si no sabe programar o no sabe modelar o algo así, utiliza módulos que puedes comprar en la tienda para ahorrarte el tiempo de crearlos y bueno, de aprovechar cosas que ya ha hecho otra gente para no tener que hacerlo vosotros mismos. O sea, modular en medievales para poder utilizarlos y demás. Por ejemplo, esto es de pago, pero tenemos aquí una zona que es libre, que es gratuita. Y como veis, sale aquí free y hay muchísimas cosas. Cosas que merecen más la pena y otras que merecen menos. Pero bueno, hay muchas cosas súper interesantes. Podemos ponerlo por categoría, marcarlo aquí también, depende del tipo, para qué plataforma se va, qué precio tiene, en este caso sería gratuito. Incluso poner tag, ponemos para personajes. Como veis, tenemos del juego Paragon, tenemos todos los personajes. Bueno, no sé si son todos o hay muchos. La verdad que está súper súper bien, yo me lo bajé para echarle un ojillo. Tened cuidado que pesan bastante, pero son súper interesantes. Tienen los EPs ya de los personajes. Está súper bien. Y aquí te dice, pues, para poder descargártelo y después, una vez que te lo descargas, podrás meterlo dentro del proyecto que tú estés haciendo. En este caso no lo vamos a utilizar, vamos a hacerlo nosotros, vamos a estar trabajando todo como desde cero. Pero bueno, saber que aquí, dentro de lo que es el market, tenemos mil millones de cosas. Y es algo lo que vosotros también, si queréis dedicar el día de mañana a hacer prop y demás, podéis empezar a vender también en el market. Bueno, nosotros, imaginaros que vamos a... Esto ahora mismo no nos interesa, vosotros si queréis le echáis un ojo. Vamos a iniciar directamente Unreal Engine. Tarda, eso sí, tarda un poquito determinadas cosas en cargarse. Una vez que ya se carga, aquí de las últimas cosas, después de que lo desinstalé, vamos a coger y vamos a empezar un juego desde nuevo, desde cero. Y aquí tenemos diferentes proyectos, presets, ya que nos vienen para hacer juegos, para hacer cinemáticas, para el tema de arquitectura y demás. Nosotros lo que nos interesa sería hacer un juego. Le damos a siguiente. Y estos son los templates, los presets, que nos vienen para el blank, que sería un proyecto desde cero. Aquí tenemos un ejemplo, no tiene nada configurado. Y luego tenemos diferentes opciones para juego primera persona. La nave para juego de puzles. Tema de puzles, interacciones y demás. El juego lateral clásico, pero actualizado, que sería lo que podemos llamar un 2D y medio. 2,5, algo así, o entre 2D y 3D. Es un 3D, pero con efecto clásico de 2D. Este sí que es el efecto clásico de 2D. Un tercera persona. La vista isométrica, que sería un juego que en realidad tú, el personaje, no lo estás moviendo con las teclas, sino que lo mueves pulsando por encima de lo que es con el puntero. Tipo, bueno, es que siempre me vienen muy clásicos, juegos muy clásicos, como el comando, por ejemplo. Que vas pulsando y entonces el personaje va siguiendo por ahí. Y diferentes juegos, radio virtual, para vehículos y demás. Esto, lo interesante, es que te vienen ya con presets, preparado las cámaras, preparado el personaje con las acciones y demás. Y luego lo que tienes que ir haciendo es sustituyendo uno por otro. Nosotros, en este caso, vamos a coger y vamos a utilizar el personaje en tercera, aunque luego tenemos la opción, vamos a tener la opción de cambiar la cámara, ponerla más isométrica, como hemos estado hablando, pero en principio vamos a dejar el tercera persona. Y que la cámara, pues, de momento siga a nuestro personaje. Le damos al siguiente y aquí configuramos nuestro proyecto. En este proyecto, ¿vale? Nosotros aquí tenemos dos lenguajes de programación. El primer lenguaje es el Blueprint, normalmente se llama Blueprint, pero el lenguaje igual que este es C++, C++, depende de cómo lo queráis llamar, que es más programación pura y dura. Y este Blueprint se llama Blueprint Visual Script o Scripting o algo así. Normalmente se llama, comúnmente, Blueprint. Y es una programación, pero va por nodos, que es lo que vamos a utilizar nosotros. Al no ser yo programador, no me voy a complicar, no me voy a dar de que se programa ni nada de eso, porque, no sé, lo que sé es muy básico de programación. Para eso ya hay programador de 100%. Entonces me gusta también Unreal por eso, porque tenemos la parte nodular, que podemos hacer nuestro juego en gran medida sin tener que hacer programación pura y dura. Entonces dejamos el Blueprint, que es lo que nos interesa a nosotros. Si vosotros ya sabéis de Unreal y sabéis de programación de C++, lo hacéis y perfecto, no hay ningún problema. Luego aquí la calidad, vamos a dejarlo en calidad máxima. Esto es para temas de que luego podemos cambiarlos, para activar el Rates en tiempo real, ahora mismo nos interesa. Y esto es para decirles en qué tipo de dispositivos lo vamos a generar el juego, que también podemos luego cambiarlos. Todo este tipo de cosas podemos, la mayoría se pueden cambiar. Vamos a dejar para consola y para ordenador. Y esto es, si tiene también, si hay algunas condicionantes, algunas cosas que van a estar dentro ya del proyecto, lo vamos a dejar sin nada, sin contenido extra. Vamos a decirles dónde se va a guardar la carpeta y le vamos a poner un nombre al proyecto. El proyecto tiene que empezar, si no me equivoco, si le doy una letra, un número, tiene que empezar por una letra. Vamos a ponerle, por ejemplo, Game Corona. Y vamos a darle a crear proyecto. Nos crea el proyecto y nos va a arrancar ahora lo que sería ya el Unreal Editor. Y como veis, directamente nos ha cargado ya una configuración, al haberlo puesto en tercera persona, de un personaje, un actor, un environment, tiene una luz, tiene una cámara, tiene una primera iluminación básica y esta es la configuración por defecto que nos vendría con el tercera persona. Si utilizamos otra configuración, pues el escenario es diferente y la programación que tiene interna por defecto también sería diferente. Ahora vamos a ver lo que nos interesa. Y es que ya estamos en el Unreal Editor, le damos a jugar y ya estamos jugando. Ya hemos hecho el videojuego. Ya lo tenemos. Esto es súper, súper interesante porque para los que no sabemos programación, tener ya una base es genial, ¿vale? Entonces, nosotros hemos entrado ahora mismo en el juego, podemos moverlo, podemos, pues como jugamos en cualquier juego, con la flecha, con la flecha o con W, A, S y la D, nos movemos, con la barra espaciadora saltamos y no está de golpeo ni nada de eso. No sé si está configurado también la de correr, no. Esta es como si fuese a andar. Ya viene configurado con unos presos y unas acciones concretas. Le damos a escape y volvemos otra vez a situarnos en lo que es la visualización del editor. Vale. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Os voy a explicar un poquito simplemente cómo es la configuración, la interfaz de nuestro Unreal. Bueno, la parte del Viewport es como donde realmente vamos a trabajar, donde vamos a ver lo acabado, pero vamos a trabajar luego en otras partes, como por ejemplo, simplemente abro aquí, tenemos aquí el definir la clase y todas las propiedades que tenemos en cada una de las cosas que ya iremos viendo más adelante. Pero aquí tenemos el Viewport. En el Viewport vamos a ver la parte gráfica de nuestro proyecto. ¿Cómo nos movemos? Bueno, voy a poner ya directamente el ratón, porque ahora mismo he estado con el lápiz y es más fácil para toda esta parte, es más fácil hacerla ya directamente con el ratón. Bueno, tenemos los movimientos básicos. Con el botón izquierdo giro la cámara. Con el botón derecho hago... Ah, bueno, con el botón izquierdo pulsado, si voy hacia adelante y voy hacia los lados, me voy desplazando por lo que es el espacio. Con el botón derecho y desplazando hago lo que es la rotación. Con el botón central hago el paneo. Bueno, con el botón izquierdo y el botón derecho creo que hacía también el efecto de paneo. ¿Sí? ¿Vale? Y luego tenemos con la rueda hacemos el zoom o si pulsamos la rueda hacemos el pan. ¿Qué más? Por ejemplo, vamos a hacer el tema de... Si queremos hacer zoom en un... Bueno, con... Vale. Con ratón y zeta... Y le damos con el botón izquierdo, nos alejamos con el botón derecho o con la C nos acercamos. Es como si hiciésemos un zoom out. Y esto es un zoom in. In. Son efectos que ya iremos viendo, pero lo principal, movimiento, paneo... Y nos colocamos de esta manera. Para hacer el zoom sobre un... Bueno, para seleccionar un objeto, con el botón izquierdo lo seleccionamos. Dependiendo del objeto que seleccionemos, ¿vale? Nos podrán salir unas cosas o otras. Sobre todo si seleccionamos el actor, nos sale aquí la visualización de la cámara, que la cámara la tenemos aquí detrás. ¿Vale? ¿Qué más? Con el botón derecho seleccionamos un objeto, pero también nos salen diferentes propiedades que podremos ir viendo más adelante, que ahora mismo tampoco nos interesa mucho. ¿Qué más? Una vez que seleccionamos los objetos, pues tenemos, igual que tendríamos en cualquier editor de 3D, de programa de 3D, tenemos para poder mover con sus ejes, el eje Z para mover, el eje Y para mover a un lado, entre medias podemos mover dos ejes, arriba y para abajo, para lo que sea. Luego tenemos aquí arriba la pestaña de cambiar para mover, para rotar y para escalar. No vamos a profundizar mucho en esto, simplemente saber que aquí podemos configurar pues el movimiento, cuántos grados va a hacer, cuánto, por ejemplo, la rotación, pues si le damos a rotar, vamos a ir rotando de 10 en 10 grados, para colocar los objetos. Luego el tema también de activar o desactivar el snapeo cuando lo movamos, a lo que sería el escenario. Ya lo probaremos después, que no sé qué es lo que está. Aquí, que es que estaba desactivado. A ver si lo suelto. Está con el snapeo, pero me está saliendo. Vamos a hacerlo para acá. Y lo snapear la superficie. Vale. ¿Qué más? Aquí tenemos la velocidad de la cámara para cambiar. Todo esto es que en realidad lo vamos a ver después. Aquí para las perspectivas, para cambiar las vistas, vista top, botón, left, right, frontal y trasera. Y otra vez, vista perspectiva. Activar o desactivar la iluminación, para que no salga, solo salgan los colores, la iluminación, trazar con línea, alámbrico y todo esto. ¿Vale? Y aquí para mostrar determinadas cosas, como por ejemplo, niebla o la rejilla, que todo esto lo iremos viendo si lo necesitamos conforme vayamos trabajando. Ahora por ejemplo, si movéis un objeto, veis como las luces, las sombras se quedan en donde estaba. Vamos a darle al control Z, porque voy a mover por ejemplo este que, voy a mover este, voy a girarlo, muevo este para que se quede ahí la sombra. No sale este mensaje. Esto es porque las luces en realidad están fakeadas, están falseadas. Entonces lo que hay que hacer es, ya lo veremos, pero si la damos aquí y le doy a diseñar solo la iluminación, vuelve a calcularla y es para que salga, para que se quite este mensaje, por si os molesta. Y se está construyendo la luz y en cuanto termine de construirla, ¡pum! Ya la tenemos ahí. Simplemente porque lo sepáis por si os sale ese mensaje que no os asustéis. Luego tenemos aquí en la parte izquierda lo que son los modos, ¿vale? Los diferentes modos son los que vamos a poder trabajar. En el primer modo sería la parte de colocar para crear objetos que estén ya dentro de lo que es nuestra escena o podemos traer diferentes objetos. Aquí tenemos objetos básicos. ¿Vale? Podemos ir sacando los objetos. Una luz. Vale, esto puede pasar de vez en cuando y es que se cierre. No sé por qué. No sé si... Pero me pasa de vez en cuando cuando intento hacer algo así más rápido de... y me gusta que haya salido incluso en el vídeo no lo voy a quitar porque se me ha cerrado ya varias veces un río. Lo bueno es que te guarda puedes reabrir y te va haciendo guardado progresivo. Así que bueno si se te cierra tampoco lo único que hay que hacer es reiniciar otra vez y ya está. Por eso de vez en cuando es bueno guardar. Vale, y esto pues simplemente podemos soltar objetos e ir colocando. Tenemos los objetos básicos las luces elementos para cinemática para las cámaras efectos diferentes efectos para hacer niebla escenar entornos escenarios lo que es cielos atmosféricos y cosas así volumétricas y luego para colocar lo que son los decals que ya veremos cómo funcionan las imágenes con volúmenes y demás. Diferentes geometrías que no solo podemos pasar bloques que ya están hechos sino que por ejemplo yo voy a poner vamos a poner la caja soltamos una caja aquí y esta caja como veis es como si estuviese en el modo edición y yo puedo entrar dentro de edición de la geometría y estos vértices actualizarlos y cambiarlos muy básico pero bueno tema de volúmenes que estos volúmenes es para que vaya realizando acciones en el escenario en concreto pues por ejemplo el primero que viene de que veremos algunos que nos van vamos a necesitar otros evidentemente no lo vamos a utilizar pero el primero por ejemplo es que cuando tú lo colocas y cuando llega a una zona en concreto ya veremos cómo funciona se activa un volumen un sonido imaginaros que entra en una parte de la escena en la que hay pues conforme vaya andando va viéndose un va escuchándose un ruido de crujido de madera o una musiquita de ambiente o para darle tensión a la cosa en el momento en el que entrar en una estancia empieza a escuchar el ruido del jefe final como la música así acelerándose luego tenemos por ejemplo volumen de bloqueo que es para que no puedas pasar determinadas cosas y ya iremos viendo cómo funcionan y los que necesitamos y aquí están todas las clases luego tenemos para pintar lo que sería terreno y demás aquí tenemos el terreno aquí tenemos para poner vegetación que en principio se utilizaba vegetación pero pues se puede utilizar cualquier objeto que tengamos y este para editar luego tenemos aquí abajo el buscador de contenido algo que sí que sorprende de Unreal es que hay parte que está en español otra parte que está en inglés y viene por defecto entonces yo lo dejo así porque además es un spanglish raro pero bueno si queréis podéis cambiarlo dentro de setting no sé si no sé exactamente dónde era pero se podría se podría cambiar aquí en editar preferencias de editor o ajuste por aquí sí aquí en región e idioma lo podéis cambiar pero yo lo dejo lo dejo así y ya está vale en buscar el contenido aquí es donde está toda la información de nuestra escena podéis ir moviendo rápidamente una vez que pulséis podéis cambiar luego por aquí vale y una vez que estemos ya dentro si pulsamos encima de un objeto dos veces entramos en un nuevo visualizador de espacio 3D donde podemos cambiar propiedades actualizar cosas ponerle ya lo iremos viendo bastante intuitivo una vez que ya lo utiliza un poquito es bastante intuitivo después aquí algo interesante o algo bueno que tienen todas las ventanas es que siempre puedes filtrar por un buscador por palabras entonces si lo vas escribiendo conforme vas escribiendo te van saliendo pues todo lo que lo que esté con ese nombre lo que necesites y está en todas las ventanas que es interesante luego tenemos arriba aquí a la derecha el onliner del mundo que es un simplemente un para ordenar por por diferentes niveles para ordenar todo vuestro proyecto por eso siempre vamos a estar renombrándolo bien para que no haya ningún problema y poder seleccionarlo rápidamente ordenarlo y que la programación funcione sin ningún problema si no lo ordenamos bien va a ser un completo caos entonces vamos a ir creando los diferentes niveles y ya iremos viendo como funciona muy sencillo en realidad botón derecho podemos crear nuevas carpetas subcarpetas duplicar los objetos renombrar los renombramos si no me equivoco con F2 si muy sencillo seleccionamos botón izquierdo está muy muy sencillo de utilizar luego una vez que ya hacemos esto fijaros como dependiendo del objeto que yo seleccione tenemos aquí el panel de detalles los detalles son las propiedades que vamos a tener de cada uno de los objetos que en si tenemos seleccionados aquí podemos poner lo que es la ubicación la rotación la escala en el mundo en la escena en concreto que pueda moverse no pueda moverse determinadas cosas que animaciones va a coger que esto es lo que iremos viendo ya a partir de la clase siguiente un poquito complicado de primeras pero luego va a ser porque nos tenemos que meter ya en programación con nodos es un poco más complicado pero nos está cogiendo ya el blueprint de las animaciones que viene por defecto en un real y la clase de animación es la de third person animbpc luego la malla que está utilizando nos va indicando que malla nosotros utilizaremos otra la nuestra propia y tiene diferentes propiedades imaginamos por ejemplo aquí tenemos la parte de la física selecciono este cubo y lo voy a subir me lo voy a poner por aquí vale y vamos a irnos aquí a la derecha y tenemos lo de la física donde está física ahora no lo voy a encontrar aquí vale pues activamos la física y cuando le doy a play ese cubo cae está sencillo como eso ni más ni más entonces tiene diferentes propiedades por ejemplo pues yo que sé lo más sencillo las luces pues las luces tenía aquí tiene para las sombras vamos a ver cómo funciona la intensidad que tiene el color de la luz para cambiarlo muy intuitivo una vez que ya lo empecemos a usar y que más pues ya nos queda la parte esta de aquí arriba que son la de los iconos fundamentales típicos que tenemos en en casi todos los programas guardar que lo vamos a ir guardando queda dos por tres porque ya habéis visto que peta vale esto es para trabajar en cooperativo para trabajar en red con otros compañeros para que no piséis parte del proyecto que no lo vamos a utilizar nosotros luego lo del contenido es para si hemos quitado esta pestaña del contenido el buscador para activarlo para entrar en el marketplace que lo teníamos por ahí está activado por eso no nos sale porque está por detrás los settings para cambiar las propiedades del mundo del proyecto los plugins que vamos a ir instalando la calidad por defecto sale la calidad del proyecto aquí sale en excelente luego podemos ponerlo por si queremos bajarle la calidad dependiendo de para lo que trabajemos en cada uno de los proyectos de las cosas y bueno tiene muchas muchas propiedades pequeñas que iremos marcando conforme vayamos trabajando luego tenemos el tema del blueprint que el blueprint es lo que vamos a a ir trabajando a partir de mañana creando los nodos para las clases y trabajando nosotros ya metiéndole que no quiero decir bueno metiendo variables para que cuando se active una variable luego pase otra y luego pase otra cosa y tal y cual iremos viendo poquito a poquito el tema de la cinemática es para hacer secuencias que no vamos a utilizar ahora mismo posiblemente si utilicemos posteriormente para a lo mejor meter alguna cinemática del principio y cosas así que como ya os dije posiblemente la hagamos en gris pencil luego tenemos la parte de renderizar que ya habéis visto por el tema de la iluminación la calidad el reinicio de todo esto luego tenemos este botón importante que es el de jugar que si lo desplegamos aquí tiene diferentes propiedades que no vamos a en realidad no vamos a utilizar porque esto es para que se previsualice también como si fuera el móvil que cuando le deis al play no salga una ventana diferente y cosas cosas similares no os da igual vamos a darle simplemente aquí a jugar y la ventana de medio en la que se activa una vez que le dais tenéis que primero pulsar encima con el ratón y a partir de ahí ya podéis moveros con la flecha barra espaciadora para saltar y si queréis salir le dais a escape donde nos va a poner donde vamos a ponernos una vez que le demos a play si le damos a escape y giramos por aquí nos vamos a poner donde está la cámara en ese momento nos va a activarse y ya veremos como cambiarlo y luego tenemos el tema de lanzar lo que es el juego pues para diferentes dispositivos y tal en este caso nosotros lo estamos haciendo simplemente para PC simplemente esto no quería comentar en este primer vídeo no quería comentar tampoco nada más un primer vistazo ya llevamos incluso media hora un primer vistazo a lo que sería Unreal para todos aquellos que no hayáis visto nada sí que para los que hayáis utilizado Unreal habrá sido súper aburrido pero primero era importante que conociéramos un poco la interfaz a partir de mañana nos vamos a meter ya a utilizar programación para meter nuestros personajes y bueno iremos nosotros haciendo pruebas para también meter ahora mismo vamos a trabajar lo primero con este escenario pero luego ya crearemos nuestro propio escenario modular como hemos visto ya en el tutorial anterior que estábamos trabajando con el tema de las calles y demás y ahí es donde empezaremos a hacer el resto de pruebas espero que os haya gustado que tengáis ganas de más continuaremos mañana con otro tutorial recordad suscribiros darle a me gusta y compartir el vídeo si os interesa no salgáis de casa dedicar el tiempo a hacer vuestro propio videojuego en la cajita de información tenéis el enlace al discord donde estamos trabajando nosotros y mucha parte de la comunidad que nos sigue y los alumnos así que nada como habéis visto se ha autoguardado esto es bueno que vaya haciéndolo de vez en cuando espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente un abrazo y nos vemos en el próximo